Nació en Almería en las postrimerías de la 2 República Española. Después, se trasladó con su familia a Barcelona, de donde era su madre. Comenzó como modelo publicitaria y de modas, y se hizo famosa gracias a un anuncio televisivo. A continuación, trabajaría en un programa de televisión española. Sus primeros trabajos en el cine tuvieron lugar en los Spaghetti Western que se rodaban asiduamente. En Almería, Navarro se casó con el productor y director italiano Luciano Ercoli y se instaló en Italia, donde realizó la mayor parte de su carrera. Esta derivó hacia el yalo y el cine erótico italiano, géneros en los que destacó como una gran estrella. Con grandes éxitos como la saga de Emanuele y la película Il Médico. La estudiantesa, en la década de 1980 intentó volver al cine español con títulos como Dulce piel de mujer, Miele Didona, 1981. Junto a Fernando Rey, pero sin el éxito esperado. Recientemente ha regresado a España, instalándose en Barcelona junto a su marido. Navarro intervino en el programa de televisión española Cine de Barrio, presentado por José Manuel Parada. Allí coincidió con el cantante Peret. Juntos protagonizaron en 1969 la película Amor a todo gas. Programada en aquella ocasión y habló de su trayectoria como modelo y actriz. Con su marido, participó en un homenaje al yalo celebrado en Barcelona. ¡Gracias! ¡Gracias!